Y nos quedamos con la música en esta mañana, pero de Tecnópolis a otro barrio de la Ciudad de Buenos Aires, a Villacrespo. Nos vamos a Villacrespo porque ahí estuvo Sebastián Yatra, el músico y cantante colombiano, que viene en su parte sudamericana de la gira El Darmatur, que lo llevó ya por Córdoba, Mendoza, Salta, y llegaron los shows en el Movistar Arena. Este fin de semana, estuvo dos shows este fin de semana, donde, con entradas completamente agotadas, estuvo cantando sus clásicos, sus temas clásicos para el público, amante del reggaetón. Dijo que tenía mucha nostalgia cuando llegó a la Argentina. ¿Será por ti? Inís, está en otra historia. No nos lleve de nuevo al pantano de las relaciones afectivas. Nosotros estamos acá para hablar de Yatra y su música, que así sonaba este fin de semana en El Arena. Pausa. No nos lleve de nuevo al pantano de las relaciones afectivas.